Cosas fáciles que puedes hacer para salvar el planeta En este espacio te vamos a enseñar actividades sencillas que tú puedes hacer para cuidar el medio ambiente. Puedes pensar, ¿cómo un niño va a salvar el planeta? Pero ¿sabes qué? Tú tienes el poder para hacerlo. Si pones el ejemplo, los demás te van a seguir. ¡Anímate! Pon tu granito de arena. Esta es una cosa fácil que puedes hacer para salvar el planeta. Pásaselo a alguien. ¿A poco no estaría padre si viera una manera de salvar el planeta? Deshacerte de cosas que ya no necesitas y hacer a alguien feliz al mismo tiempo. ¿Qué lo puedes hacer? En vez de tirar a la basura las cosas que ya no necesitas, como los juguetes con los que ya no juegas, los cuentos que ya no lees, o esos rompecabezas que los armas hasta con los ojos cerrados, mejor pásaselos a alguien que los pueda disfrutar como tú ya lo hiciste. ¿Sabes? También puedes investigar lugares en donde puedan recibirlos como donación, ya sea hospitales, orfanatorios o bibliotecas. Otra opción que tienes es hacer una venta fuera de tu casa. Te organizas para que un sábado o domingo puedas poner en muestra todo lo que tienes y vendes tus cosas a precios baratos para que te los compren y así puedas sacar tu dinerito para ahorrar. Entonces ya sabes, en lugar de tirar, mejor pasar. Piensa y responde. ¿Cuánta de la basura que tiramos se puede reciclar? A. Nada B. Solo un poco C. La mitad de ella ¿Ya sabes cuánta? La respuesta es C. La mitad de ella es reciclable. Esto es suficiente para llenar un estadio entero de fútbol por día. Esto fue una presentación de Fundación La Puerta por medio del Centro de Educación Ambiental Las Piedras en colaboración con la UABC. Fundación La Puerta Fundación La Puerta